...su presentación, tal y como nos habíamos comprometido con los colectivos ciudadanos, ciudadanos de vecinos, casas regionales, peñas y también el pasado viernes, pues tuvimos reunión de junta de portavoces donde informamos a los grupos de la oposición el planteamiento que hacemos desde el equipo de gobierno para la ubicación del futuro parque ferial. Tengo que recordar en este caso que es algo que ya el Partido Socialista llevábamos en nuestro programa electoral en las últimas elecciones municipales, que creemos que es el momento en que iniciemos todos los trabajos previos que hay para llevar a buen término la necesidad que hay en nuestra ciudad de traslado del recinto ferial. No voy a detenerme mucho tiempo, que es una opinión unánime en general en la ciudadanía y en todos los ciudadanos en general y las entidades en particular, el hecho de que para una ciudad de 200.000 habitantes, que además recibe muchas visitas durante el periodo de fiestas, el ferial se ha quedado pequeño, que eso nos obliga a tener dispersa lo que es todo el tema que tiene que ver con las ferias. Además, está muy metido en lo que llamaríamos el casco y que como consecuencia de ello parece que ha llegado el momento de iniciar estos trabajos con el fin de que a lo largo de esta legislatura, y digo a lo largo de esta legislatura porque hay que hacer los proyectos definitivos, pues podamos sacar a concurso las obras que se determinan en la propuesta que hemos hecho. Nuestro planteamiento es el traslado a la zona, digamos, para que tengan una referencia, saben que a continuación, yendo hacia la avenida Hispanidad, de lo que es el actual centro de La Pollina, el centro joven o albergue antiguamente como se le conocía, por lo tanto es un área urbana que reúne todas las condiciones para hacer un diseño importante. El segundo nivel de fuerza que tiene la propuesta que hemos realizado y que tengo que indicar que cuenta con el apoyo de la mayor parte de los colectivos ciudadanos con los cuales hemos estado, incluido también las peñas, las casas regionales y también en este sentido las asociaciones de vecinos. Uno de los elementos de fuerza es que la propiedad de más del 80% de estos suelos son municipales. Por lo tanto, el coste para la adquisición de suelo es infinitamente menor que ante otras propuestas que se han realizado por parte de algún grupo político del traslado a la zona de Valde Serrano, donde el ayuntamiento no dispone ahí de suelo. Por lo tanto, el ayuntamiento tendría que iniciar unas expropiaciones que serían muy costosas al no poseer absolutamente nada de suelo en la zona de Valde Serrano, al contrario, donde más del 80 y tantos por ciento del suelo que estamos planteando es municipal. El segundo elemento de fuerza es de que estamos en un área cercana a lo que llamamos las almendras centrales de Fuenlabrada y, por otra parte, pues también como elemento fuerza, a diferencia de otra opción que es Valde Serrano, pues en Valde Serrano tendríamos el problema de los costes que además se añadirían no solamente a la adquisición del suelo, sino en las vías de servicio obligatorias para realizar un ferial de estas características, así como la plataforma peatonal que tendría que atravesar la 506, que produce ahí una herida y que, por lo tanto, pues no se aconseja ni técnicamente ni eficazmente el hecho de llevarla ahí. Por otra parte, también nos permitirá una concentración en este parque ferial en dos direcciones. Una, donde podremos ubicar no solamente las casetas que se colocan en las fiestas de Fuenlabrada, que en este momento están muy limitadas por el problema de espacio, aproximadamente podríamos llegar en torno a unas 30 casetas aproximadamente, con lo cual podrían tener cobertura no solamente las casas regionales o los partidos políticos con representación municipal, sino también entidades, peñas, asociaciones. Por lo tanto, estamos dando una calidad a la propia ubicación importante. Se concentraría, por supuesto, todo lo que tiene que ver también con los feriantes, en el mismo espacio que caben, luego Javier irá detallando, y a la misma vez se contemplará una zona para grandes conciertos, a lo cual se sumarán en torno a unas 1.500 plazas de aparcamiento y además se prevé una dársena, en este caso para transporte público, para diferentes zonas de nuestra ciudad. Y otra de las cosas más importantes es que el ferial, el parque ferial, pues tiene que tener, bajo nuestro punto de vista, un uso los 365 días del año, no solamente y exclusivamente en el periodo de fiestas, sino que la idea es hacer un gran parque urbano que aproximadamente tendrá siete hectáreas y que conllevará no solamente el ferial, sino también, pues se podrá hacer cualquier tipo de actividad en un parque de uso por parte de los vecinos, incluido temas deportivos u otros temas que se puedan programar. Por lo tanto, yo creo que es un sitio idóneo, porque además la avenida Hispanidad, que va entre la Glorieta, la segunda Glorieta que hay en la zona de las piscinas, y la siguiente Glorieta, hacia arriba, pues lógicamente es un área urbana, con lo cual no hay que, tendrá sus conexiones de vías de servicio, pero no cabe la menor duda que es mucho más sencillo manejar tanto el tema peatonal como el tema de vehículos, a diferencia de la 506. Termino, y ahora Javier explicará un poco el diseño del tema, termino en este caso diciendo que esta apuesta que hemos hecho es una apuesta importante, que yo estoy convencido que cuenta con todo el apoyo ciudadano y de las entidades ciudadanas, porque van a ver que es un proyecto serio, riguroso, posible y más económico para la ciudad, en comparación con otras alternativas que algunos han planteado, y que saben ustedes que además hay otro condicionante, y con esto ya finalizo, el hecho de que este se trabajaría en un plan especial, que es una competencia municipal al ser el suelo nuestro, y sin embargo la otra alternativa tendríamos que ir a un nuevo plan general, puesto que la Comunidad de Madrid en su día planteó, no aceptó la revisión del plan general en la zona de Valdeserrano. Y en ese aspecto nos parece como más rápido a lo largo de esta legislatura, y lo otro, pues un nuevo plan general en la ciudad, llevaría bastantes años en ese sentido. Por lo tanto, aparte de que los costes serían infinitamente superiores, que a la hora de la verdad en ese plano, pues hombre, hay que mirar los euros municipales.